Música Mi nombre es Rafael Castillo, soy el director técnico de la Escuela de Banos Sesto del programa que tenemos, la Asociación Deportiva de Calle, ADECAI El día de hoy comenzamos con una breve cápsula para nuestra página de internet donde vamos a estar presentando diferentes detalles de los fundamentos básicos del juego La función principal de nosotros es llevar y cada uno se tenga acceso a esa información para que poco a poco íbamos mejorando cada una de las destrezas Música Música Vamos a estar trabajando con la primera destreza que vamos a comenzar es con el manejo de balón Cuando trabajamos con el manejo de balón es importante la parte de las piernas o la postura del cuerpo Cualquier parte o destreza que vamos a estar trabajando, esa parte es importantísima Comenzamos protegiendo el balón, nuestras piernas El lado de la mano que yo vaya a poner la bola en el piso o llegar en ese momento debe ser la pierna que debe estar atrás Nuestras piernas deben estar un poco más abiertas que los hombros Para que cuando tú vayas a flexionar tu cuerpo, el cuerpo pueda caer entre medio Si tengo las piernas un poco cerradas, mi cuerpo no va a caber dentro de ese espacio Y entonces no voy a poder flexionar el cuerpo Acuérdate que con todo desplazamiento, la postura del cuerpo es importante Porque tenemos que tener el centro de gravedad lo más cerca posible del piso Para poder desplazarlo de más rápido Estamos en el planeta donde hay gravedad y entre más bajito, más rápido tú te puedes desplazar Eso es lo que tenemos que comenzar con el cuerpo Abrimos las piernas, puede que la pierna del frente hacia el lado que me voy a mover La otra un poco más abierta que los hombros, para poder flexionar Flexiono y protejo el balón en la parte posterior de mi cuerpo Siempre voy a estar mirando por encima del hombro Si cambiamos al lado contrario, que es el lado izquierdo Utilizamos el pívoto, que tenemos que cambiar las piernas al lado contrario Y pasamos un poco más de la mitad ¿Para qué? Para poder proteger el balón con mi cuerpo Y mantengo la pierna en la parte de atrás Para el varejo del balón, para el driveo Creo que es importante con la parte de la mano que le vamos a dar Le vamos a dar con las yemas de los dedos y no con la palma Si le doy con la palma de la mano, la bola no tiene control Tenemos que llevarlo con la yema de los dedos Con la yema de los dedos Yo siempre le recalco a mis jugadores Que cuando la vayas a poner en el piso Debes utilizar la parte del bolsillo Al bolsillo, al frente y al lado ¿Por qué tenemos que driblar la bola en ese lado? Porque las piernas tienen que quedar libres para yo hacer cualquier tipo de movimiento O sea que flexiono mis rodillas Pongo la bola al frente y al lado a la dirección del bolsillo Y le doy con la punta de los dedos La segunda, la otra mano, debe que es la mano de protección para proteger el balón Y esa polva me estoy desplazando Para estas categorías más pequeñas Nosotros tenemos que darle más eficienta a esta parte del manejo del balón O sea que podemos comenzar a trabajar con la mano derecha Y nos cambiamos a la mano izquierda Ya como tenemos la bola en el piso Y estamos driblando No necesariamente tenemos que utilizar el pivot Porque puedo mover mis piernas O sea que flexiono la rodilla La tengo al frente y al lado Y cuando voy a cambiar de mano Cambio la mano, cambio la bola Y hago el mismo movimiento Pero con la mano izquierda Con la mano izquierda Así es que debemos seguir trabajando poco a poco Gracias por su ayuda Y por su cooperación en el proyecto que tenemos Y nos vemos en la próxima parte Gracias